Buenos días, chicos. Bien, lo primero de siempre. Hoy tengo un rato libre y quiero presentaros algunas herramientas de las que normalmente suelo usar y otra un poco más antigua para que veáis un poco lo que en un principio... Bueno, lo primero de todo, vamos a saludar a todos los compañeros que nos ven, a todos los profesionales, a todos los profesores, a todos los alumnos y sobre todo al profesional y al usuario avanzado y sobre todo al profesional que nos está viendo y que puede interesarle lo que le voy a presentar. Aquí os recuerdo un poco que aquí, en este canal, siempre se va a compartir conocimiento. Veréis un poco que en cada capítulo, en cada vídeo, siempre se comparte un poco de conocimiento real para que podáis trabajar y para que podáis ganaros la vida decentemente. ¿Vale? Hoy os quiero presentar un par de productos. Uno es un poco más nuevo, el otro es un poco más antiguo. Esto es... Vamos a verlo. Es una cámara de inspección. Es una cámara de inspección. Es una cámara de inspección que normalmente se suele utilizar, como veréis, veis este sistema de varillas que se pueden ir entrelazando. Se entrelazan igual que si fueran una... Igual que si fueran una caña de... Igual que si fueran una caña de pescar. ¿Vale? Vienen en un tubo. Vienen en un tubo. Y... Y vienen... Y vienen con... Con varios accesorios. ¿Vale? Que se le pueden poner... Se le pueden poner en la punta una cadena. Diréis vosotros, ¿para qué es una cadena? Una cadena que va... Que se le puede enganchar también un imán en el otro. Como veis, engancha la cadena. Y luego tenemos aquí una... Una pequeña linterna. Que utilizaba yo antes. ¿Veis? Una vez que la... Una vez que la... Que la conectas... Se enciende un LED. ¿Vale? Pero hoy en día existen sistemas más modernos que le puedes engancharle... Que le puedes engancharle a este... A este sistema de... A este sistema de varillas. ¿Veis? Le engancháis esta... Le engancháis esta cámara con este... Con este kit. No sé si me explico. Le engancháis este... Este adaptador. ¿Vale? Y luego ya aquí, mediante los adaptadores, le engancháis la... La cámara a la varilla. Y con esta... Y con este sistema de varillas de 4 milímetros o 5... Que esto es de fibra. Esto no se mueve. Estos sirven para pasar cables... En los... En los falsos techos. Es una cosa muy importante. Con esto consigues casi... 15 o 20 metros de... Con una pértiga. Para inspeccionar techos. Para inspeccionar suelos. Entonces... Lo que quiero presentar... Son cosas que... Cuando... Cuando os hagan falta... Que sepáis... Que sepáis que existen. ¿Vale? Este sistema de varillas... Que se van enlazando. ¿Sí? Se enlazan igual que una caña de pescar. ¿Eh? Os lo recomiendo muchísimo. Hay mucha gente que va con canaleta... No. Esto es lo más moderno. Esto sirve para... Para... Sirve de guía. Sirve para pasar cables. Cuando... Cuando estéis en un falso techo... Ya me lo diréis alguna vez. ¿Veis? Tienes un gancho... Para tirar... Y un montón de accesorios que... Que le podéis... Que le podéis enganchar. ¿Vale? Bien. Vamos a presentar... Vamos a presentar el... El equipo. Vamos a ver si consigo encender esto. Aquí está. Vamos a presentar el equipo. Ahí está. Y quiero que veáis un poco lo... Lo práctico y lo útil. Es una cámara que se conecta... Que se conecta vía wifi. Se carga mediante bluetooth. Cuando tengáis que inspeccionar... Detrás de una pared... Encima de un techo. Encima de un falso suelo. Hay algunos que meten el móvil. Esto es una cámara de 720 píxeles. Tiene una resolución bastante buena. Lo bueno que tiene... Es que permite grabar imágenes. La puedes enganchar a la pértiga. Y tiene una... Tiene unos leds incorporados. Y además te permite... Una cosa muy útil. Que te permite... Crear... O sea, hacer un autofocus manual. La verdad es que es súper, súper interesante. Vamos a ver si... Si vemos aquí la aplicación. Vamos a ver. Aquí. Ferret Tools. Aquí. Ok. Vale. En un principio... Para que la detecte la wifi... Aquí tiene detrás... Un tapón roscado... Que se conecta. ¿Veis? Tiene un pequeño led... Y ya se ha conectado. Y ya... La aplicación ya... Una vez que se conecta... Ya la podemos cerrar. Tiene aquí una junta tórica. Vale. Y ya tenemos el equipo conectado. Se conecta muy bien al móvil. Vale. Y... Ya la tendríamos. Vale. Entonces... La vamos a poner en... En horizontal. Para que veáis un poco el producto. Aquí veis la... Un poquitín la... La... La cámara. ¿Veis? La voy a poner en un sitio para que no tiembre la imagen. Porque es debido a la luz que tengo aquí en la... En la cocina. Si yo, por ejemplo, cojo el... El reloj de la cafetera. ¿Veis? Si yo cojo el reloj de la cafetera. ¿Veis? Incluso aquí el... 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 El manual focus te permite... ¿Veis como lo... Como lo... Como lo... ¿Veis como estoy... Como estoy poniendo el foco? Como afino la... Como afino la imagen. Vamos a ver que se ve aquí bien. ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis la calidad de imagen que da? Esto nos permite ver... ¿Veis? Vamos a ver si la afino aquí bien. ¿Veis? ¿Veis? Fijaros que precisión. Fijaros que nitidez de imagen. ¿Veis? Y la podemos inspeccionar en cualquier sitio. Aquí por ejemplo la tengo en... En una tostadora. ¿Veis? Podemos regular el foco. ¿Veis? Hasta que la veamos nítida la imagen. Podemos guardar el vídeo. Podemos guardar la foto. Y esto pues a una distancia bastante considerable. Hasta 10 y 15 metros. ¿Vale? Son estas cosas que muchas veces... Eh... Te hacen falta. Te hacen falta en los... En los trabajos. ¿Veis? Eh... Aquí puedes encender. Puedes apagar la luz. Puedes capturar fotos. Puedes... En fin. Puedes hacer... Puedes hacer infinidad de cosas. Si yo cojo por ejemplo... Eh... Cualquier... Cualquier objeto. Por muy pequeño... Por muy pequeño que sea. ¿Veis? Por muy pequeño que sea. Yo puedo luego... Vamos a poner un autofocus. El autofocus lo recogería solo. El autofocus lo recogería solo. Me enfocaría solo en la imagen. ¿Veis? Realmente es una cámara muy buena. ¿Vale? Para... Si tenemos... Eh... Si tenemos un trabajo mecánico. Incluso en alguna... En alguna máquina. En algún falso techo. En alguna pared. Es una herramienta que... Que todo... Que todo electricista debería... Debería plantearse alguna vez. Eh... Evidentemente... Mmm... Son cosas que... Que no adquieres hasta que no te hacen falta. Una vez que te hacen falta. Y puedes solucionar el problema. Evidentemente ya puedes facturar ese trabajo. Y le puedes... Y le puedes... Y le puedes sacar rendimiento. O imaginaos que estéis en un... En un tejado. Estéis en un sitio inaccesible. Y mediante la pértiga. Podéis observar. Cómo están los cables. Cómo están las conexiones. En algún punto. ¿Veis? Porque siempre. Delante el cliente. Podréis... Eh... Podréis ver. Y podréis observar. Eh... Cómo tenemos... Cómo tenemos la pieza. O cómo tenemos la conexión. O cómo tenemos la canalización. Porque es que incluso. Hasta en una... Hasta en una... En una pared de... De pladur. También lo podemos introducir. Para ver si tenemos conductos. Eh... Incluso en alguna... En alguna... En alguna... En alguna... Sobre todo en alguna arqueta. También lo podemos tener. Podríamos introducirla en una arqueta. En una tubería de... 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 De 200. O de 160. La podríamos introducir. Para ver si tenemos alguna tipo de... Algún tipo de... Algún tipo de obstrucción. ¿Vale? Es una de las cosas que... Que muchas veces. Sinceramente. Eh... Me ha hecho falta. Eh... A veces. Eh... Por no poder... Por no poder inspeccionar. Y por no poder ver. No podemos empezar los trabajos. Y evidentemente. No podemos coger ese trabajo. Entonces. Eh... Cuando... Lo que intento decir. Si nosotros vamos con un equipo adecuado. Y nosotros. Estamos. Delante. Chicos. Delante del cliente. Y el cliente. Está viendo. Que tenemos un equipo. Y estamos. Y está viendo. Que podemos ver. O en un pozo. Estamos pudiendo ver. Eh... El problema. El cliente. Eh... Directamente. Eh... Se casa con nosotros. En el buen sentido de la palabra. O sea. El cliente confía en nosotros. Porque sabe. Que tenemos los medios adecuados. Para poder solucionarle el problema. O imaginaros. Que tengáis metida. Eh... Una bomba. En un pozo. Eh... O en una piscina. O en una... En un depósito. Y queráis ver. El... Y queráis ver. El... El... El estado de esa bomba. Las conexiones. Cómo está todo. Entonces. Es muy fácil. Ir enganchándole las varillas. Introducirla. La cámara. E inspeccionar. Y el poder decirle al cliente. Mire usted. Tiene usted la bomba. La tiene completamente destrozada. La estamos viendo aquí en la cámara. Y entonces pues ya puedes presupuestar un nuevo trabajo. O mire usted. En el falso techo. Tenemos esto de aquí. Tendríamos que abrir en la parte de atrás. Y de ahí podríamos obtener un registro. O decir. Bueno. Pues tenemos... Eh... Tenemos una columna. En ese momento. Porque la estamos viendo con la cámara. No podemos abrir aquí. Pero podemos abrir aquí. En alguna pared. Y podemos... Y podemos coger el trabajo. ¿De acuerdo? Son de esas cosas que muchas veces conviene... Eh... Conviene hacer la... Conviene hacer la... La... La inversión. Sobre todo cuando te toca. Y que... Y que... Y que... Y que veáis que existen productos para poder... Para poder trabajar. Esto es un producto bastante... Bastante robusto. Está hecho en aluminio. La cámara funciona bastante bien. Eh... Tiene una pila de litio recargable. Se comunica muy bien con el... Con el móvil. Con la tableta. Y la verdad que es un producto que viene con todos los kits. Para... Para engancharlo en la guía. La verdad es que... Lo recomiendo. Lo recomiendo sobre todo. Pues eso. Para cuando... Para cuando realmente nos hagan ese tipo de trabajos puntuales. Que los tengamos que coger sí o sí. Chicos. Porque muchas veces... Eh... Necesitaremos equipos como una cámara. Necesitaremos equipos como un nivel láser. Autonivelante. Muchas veces. Para hacer instalaciones. Y para alinear. Pantallas en un techo. Ya lo mostraré algún día. Eh... Son pequeñas cosas. Que muchas veces vamos adquiriendo. Y que a lo mejor no es que... No es que lo estemos utilizando todos los días. Pero realmente... Eh... Podremos coger... Eh... Podremos coger... Eh... Eh... Algún trabajo. Con ese cliente. Y podremos compensar. Y podremos complementar nuestro... Nuestro trabajo. Se trata muchas veces de... De tener herramienta. Que aunque no le demos un uso diario. Pero sí muchas veces nosotros como instaladores. Pues necesitamos saber qué narices hay en el techo ese. Qué hay en la arqueta esa ahí abajo. Qué es lo que no... Qué problemas nos está dando aquel cable. Cómo está ese empalme. Y entonces pues... Podremos introducir la cámara. Y podremos inspeccionar. Podremos sacar unas fotos. Podemos sacar un vídeo. ¿Eh? Sin... Sin... Sin la posibilidad de que se nos caiga el móvil. Y lo perdamos dentro en el sitio. Porque muchas veces no es cuestión de que metamos el móvil. Si es un móvil barato. Pues evidentemente pues lo tendremos hasta trasteando. Pero evidentemente muchas veces nosotros con el móvil no podemos andar metiéndolo por los fasos techos. Y no podemos maniobrar muchas veces. Entonces que sepáis que existen este tipo de productos para inspeccionar, para ver y para tomar decisiones. Venga chicos. Espero que con esto y sobre todo con este sistema de varillas que también os he presentado. ¿Vale? Estas en este caso... Estos CR TOLS. Este sistema de varillas es de la casa CK TOLS. ¿Vale? Todas estas cosas no suelen ser baratas. Pero recomiendo. Estas varillas por ejemplo son de muy buena calidad. Me parece que son de 4 milímetros. No. Son de 5 milímetros de grosor. O sea. Son unas varillas de fibra muy buenas. No es plástico. Es fibra. Son estas cosas que recomiendo muchas veces tener en el taller. Y cuando hace falta pues hace falta. ¿Vale chicos? Venga. Sin nada más. Espero haberos ayudado. Espero haberos aportado. Conocimiento. Porque este canal ya sabéis que esto se trata de compartir siempre el conocimiento. Y nada. Y no olvidaros de suscribiros a este pequeño y humilde canal de momento. Y nos vemos en el próximo vídeo.